¿Qué es el fenómeno natural? Y una ciudad se debe preparar para ello. Decirle a la gente, y aprovechando los comunicadores, a la gente de que con 2, 3, 4 o 10 días de sol la emergencia no nos va a pasar para nosotros. Nosotros vamos a estar en una situación precaria durante mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Y también nutrirse de bastante paciencia porque hoy rebalsan todos los pozos negros y no podemos atender como quisiéramos, como deberíamos. Y las napas van a estar altas por un tiempo similar. Si esto cortaría, todo indica que la semana que viene nuevamente estamos ante inclemencias climáticas no deseadas y esperemos que no sean severas. Tenemos que agradecer al personal municipal, nosotros tenemos el 50% de la dotación en vacaciones, porque todo fue programado, uno programa, se entrega vacaciones en febrero, en enero, otra en febrero. Y con ese material humano y con los recursos que tenemos es lo que estamos enfrentando. Nosotros también tenemos que ir pensando de que tenemos otros problemas. Hay familias que viven a través de su trabajo que es ser changarín o que son empleados de la construcción, que ganan el día que trabajan y el día que no trabajan o ganan. Que los recursos seguramente no les va a alcanzar, que también vamos a tener que estar pensando en eso. O sea, las situaciones son muchas, complejas y esto va a tener un tiempo prolongado. Y, como dijo Néstor, a nosotros a veces más que las malas políticas económicas, nos afecta más los fenómenos climáticos que hay en la región. Cuando se afecta severamente los cultivos, ¿no? Eso ya lo hemos padecido en otras oportunidades. Y así como le agradecíamos a la prensa, o a un porcentaje importante de la prensa, también le tenemos que decir que por ahí tienen que tener cuidado de que estamos muy cerca de las elecciones. Y en algunos casos están siendo operados políticamente. Voy a dar un caso, ¿eh? Y algunos vecinos que hacen algún tipo de picardía en todo esto. Un caso de que lo que dijo en la radio José Carlos Bodasso, lo llamo al momento al Secretario de Obras Públicas, dicen, no, que manden urgente, recibe un mensaje, que manden urgente una retropala a Roca y General López. Y yo decía, pero ahí no hay nada, me decía, por favor, si vos estás cerca, pasá. Bueno, efectivamente, había mucha agua, había llovido mucho y hago el esfuerzo, me voy, paro, miro y no, no había nada. Pero ese mensaje llegó, ese mensaje fue leído. Para nosotros es de utilidad cuando vienen bien los mensajes. Hoy nos dicen, mirá calle 85, en tal lado tenemos problemas. Dicen los medios, nosotros también tomamos. Entonces, esas circunstancias están ocurriendo. Y también, en el caso de la misma radio, a la tarde, cuando casi como una... O sea, esto ya es la malintención. Cuando el intendente, el día 21 de diciembre, 130 milímetros había llovido, y en la discusión, el periodista, para minimizar lo que ocurría en ese momento, le dice, no, acá llovió 30. No, no, tenemos los registros que ese día llovió 130. Pero en la búsqueda de, no sé, castigar al gobierno, en vez de, en estos momentos, hacer lo que estamos haciendo nosotros acá, ponerle el hombro a todos. Yo creo que la mezquindad política, en todo este caso, la podemos dejar para otro momento. O de otro momento se puede dañar un gobierno. O se puede hacer una picardía. En estos no, no tenemos que, los pocos recursos que tenemos, tenemos que utilizarlo bien y todos comprometidos. Como lo están haciendo ustedes. Muchas gracias.